Y ahora sonando, esa guitarrita Hoy no vas, hoy no vas Y el saludo ya para los pequeñines Ándale Donovan, Irving, saludos, saludos Estrellas de la cumbia Y esto va, parto mi raza de Xochitlpan, Hidalgo ¡Ahí te vamos! Y no menos saludamos a la raza del Pemuche Amigos de Cruz Dignas, Andrés Cruz, bienvenidos A la familia Lava, Santa Cruz, Hidalgo La elegancia musical, Estrellas de la cumbia Saludamos a los amigos de Texacual, allá por Tecachilijo Toda mi gente hermosa, esta noche Desde Buenavista, Huejutla, Hidalgo Bailando sabroso, bailando sabroso ¡Eh, eh! ¡Hola chicas guapas! Bailando, bailando ¡Eso! Y saludamos allá para promociones de las tres huastecas Allá en Monterrey, Nuevo León ¡Escúchalo! Para la familia Cerón Allá en Oxlamecayo Y por supuesto, a mi gente de Tante Patipa ¡Familia Cruz! ¡Familia Cruz! ¡Familia Cruz! Agustín Cruz ¡Saludos, saludos! Desde el Récord ¡Ah, qué cosa, qué cosa tan hermosa! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Fuilo! ¡Y nos vamos bailando! ¡Baila más, mi gente hermosa! ¡Venga, los aplausos! Con todo anda toda la raza bailadora en esta noche Disfrutando la música de Estrellas en la Cumbia, por supuesto Aquí en Zapopan, Jalisco Bien contentos los muchachos que andan con todo Saludando, por supuesto, a toda mi gente que se encuentra ya disfrutando Allá en la barra, mira nada más, qué ambientazo ¡Saluditos, compa Migue! ¡Adelante, muchachos! Estamos súper contentísimos aquí estando con ustedes Con más de los temas en esta super noche A toda la raza que viene llegando, descaradito Pasen a bailar Con más de los temas de la buena música De Estrellas de la Cumbia en esta noche Seguimos avanzando con más de los saluditos ¡Eder, te escucho! Por supuesto, seguimos hablando por supuesto Toda la gente que nos sigue viendo para sus melodías A la raza que viene llegando, mira nada más Cuánta gente viene ya llegando Y bailando, agarrando parejita Y por supuesto, a la raza que no tiene pareja Pues vaya agarrando parejo Aquí se vale bailar de todo Lo importante es que ustedes se diviertan Y se lo pasen de lo mejor Con la música, por supuesto Estrellas de la Cumbia ¡Seguimos bailando! Y a ver Rodolfo ¡Ahhh! Gracias.